El siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento. Episodio 1524. La cara Blue Origin de la luna. El siglo XXI es hoy. En este episodio de El siglo XXI es hoy nos preguntamos quién liderará la carrera hacia el espacio. Concretamente hacia la luna, la NASA, SpaceX, Blue Origin. Estas dos últimas, SpaceX y Blue Origin, compiten por contratos de la NASA para misiones lunares. Pero también colaboran indirectamente en la meta general de la exploración espacial. Compiten y colaboran, es decir, son frenemies, amigas y enemigas. Mientras que las agencias del Estado, como NASA en los Estados Unidos y ESA en Europa, se preparan para lanzar la próxima generación de misiones lunares con Gateway, una estación espacial en órbita alrededor de la luna. Los astronautas del siglo XXI se van a embarcar en una aventura que nos llevará más allá de la órbita terrestre. Te invito, un café y a descubrir con nosotros el futuro de la exploración espacial y cómo la competencia y la colaboración impulsan el viaje humano a través del cosmos. Un café y conversamos. Comenzamos el episodio y vamos a contar una historia fascinante que está ocurriendo sobre nuestras cabezas, más allá de la atmósfera terrestre, en el espacio exterior. Nos vamos a adentrar en una época emocionante de la exploración espacial, en la que dos de las personas más ricas de los Estados Unidos y del mundo están liderando la carga. Elon Musk y Jeff Bezos. Ellos son los dueños de las compañías que han sido seleccionadas por la NASA para realizar misiones a la luna. Las compañías son SpaceX y Blue Origin. Hay un contrato que se ganó Blue Origin, la empresa fundada por Jeff Bezos, que también, sí, fue el fundador de Amazon. Donde yo he comprado muchas cosas y quizás tú también hayas comprado algo en Amazon. Bueno, pues esto es una manera curiosa de decir que la NASA también le compra a Amazon, pero en otro nivel. La compañía Blue Origin fue seleccionada por la NASA para construir una nave espacial que va a llevar a los astronautas a la luna en la misión Artemisa 5, o Artemis 5, que está programada para el año 2029. Ese es un gran paso para esa compañía, que logra convertirse en la segunda empresa contratada por la NASA para realizar esta gran tarea. Segunda empresa, después de SpaceX. SpaceX es la compañía de Elon Musk, el mismo dueño de Twitter, y el mismo que hace parte de lo que se ha llamado la mafia de PayPal. Y se la ha llamado mafia, pues porque los que vendieron la compañía PayPal han creado muchas otras empresas, algunas de ellas destinadas a la exploración espacial. Sí, SpaceX de Elon Musk es quizás el ejemplo más conocido, lanzando cohetes y naves espaciales para la NASA y para otros clientes. Pero también parte de la mafia de PayPal fue Peter Thiel, que también ha estado invirtiendo en exploración espacial a través de su compañía Palantir Technologies, una empresa que se ha asociado con la NASA para desarrollar software que pueda analizar los datos de misiones espaciales. Y también está Reid Hoffman, otro miembro de la mafia PayPal. Después de PayPal, cofundó, por ejemplo, LinkedIn, o LinkedIn, como lo decimos en mi barrio. Reid Hoffman, además de LinkedIn, también ha invertido en varias startups relacionadas con el espacio, por ejemplo, Planetary Resources, que tiene como objetivo extraer recursos de asteroides. Minería extraterrestre. A pesar de que los llamemos la mafia PayPal, en realidad no es un grupo de gángsters dirigiendo una operación ilegal. Es un término utilizado para describir a los ex empleados de PayPal que se convirtieron en empresarios e inversores muy exitosos en Silicon Valley, después de que vendieron PayPal. Han invertido su fortuna en empresas de muchas áreas, incluida la exploración espacial. Quizás los caracteriza y los une que son muy arriesgados. Y han pasado de la industria tecnológica a explorar la frontera final del espacio. El más notorio, indudablemente, es Elon Musk, que entre sus múltiples empresas tiene a SpaceX, una empresa que fue seleccionada en el 2021 para las misiones lunares Artemis 3 y 4, programadas para los años 2025 y 2028. La NASA, entonces, está buscando más competencia en esta área, más diversidad entre sus proveedores, creyendo que esto generará más confiabilidad en las misiones espaciales críticas. El proyecto Artemis tiene varias fases y vamos a conocerlas en este episodio. Puntualmente, el plan para la misión Artemis 5 es fascinante y también bastante complejo. Los astronautas van a viajar desde la Tierra a la Luna, pero no llegarán directo a la Luna. Van a llegar a una estación orbital llamada Gateway. Un portal lunar que va a estar orbitando alrededor de la Luna. Se planea que lleguen hasta allá en la cápsula Orion, lanzada por un cohete SLS de la NASA. Y una vez allí, estando en ese portal lunar, utilizarían una cápsula que es la que se le va a encargar a la compañía de Jeff Bezos, Blue Origin. Esta empresa estará encargada de una nave espacial llamada Blue Moon, que se lanzará y se acoplará a la estación Gateway, al portal lunar. Una vez que los astronautas hayan llegado a la Gateway, van a descender a la región del polo sur de la Luna, en la nave Blue Moon de Blue Origin. El plan es que se queden en la Luna aproximadamente durante una semana y después regresen, no a la Tierra, sino a la estación Gateway. Próxima estación, portal la Luna. Allí harían transbordo. Viajarían en la cápsula Blue Moon hasta la estación Gateway. Descansan, se quedan, puede ser unos días, y luego toman la cápsula Orion hacia la Tierra. Todo esto se dice rápido, pero llevarlo a la realidad es mucho más complejo de lo que estoy contando. Antes de poder llevar a los astronautas la nave Blue Moon, se tiene que probar en una misión no tripulada hacia la superficie lunar, y eso se calcula que sería en el año 2028. Ya está el contrato de la NASA con Blue Origin para el diseño y construcción y prueba de la nave, así como para llevar finalmente a los astronautas a la Luna. Ese contrato le asegura a Blue Origin, la empresa, 3.400 millones de dólares, que deben ejecutar en realmente construir la nave Blue Moon, probarla y llevarla hasta la Luna. Un avance enorme. Aunque la humanidad ya ha estado en la Luna, bueno, la NASA ya ha estado en la Luna hace muchos años, las misiones espaciales tripuladas de las últimas cinco décadas, más de 50 años de misiones confinadas solo a la órbita terrestre baja. Todos los astronautas de las últimas cinco décadas han viajado no tan lejos. Han estado investigando cómo se adapta el cuerpo humano para vivir en condiciones de microgravedad durante periodos prolongados. Ahora, la NASA cree que ha llegado el momento de ir más lejos. Oye, ¿cómo así que ir más lejos? Si ya fueron, en los años 70 fueron. A no ser que seas de los que cree en la teoría de la conspiración que dice que todo el viaje a la Luna fue un montaje de cine y que en realidad no hubo astronautas en la Luna nunca. Damas y caballeros, mi troll interior que cree que mejora el podcast. Interrumpiendo. Y lo hago en serio porque muchos en el mundo creen que el hombre nunca pisó la Luna. Bueno, 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 existen teorías que dicen eso, que en realidad todo fue un show, como dicen en España, un paripé, un espectáculo mediático para transmitir por televisión y convencernos de que los Estados Unidos había dejado una bandera de su país en la Luna. Entonces, está bien, hablemos de por qué ahora regresar a la Luna. O ir por primera vez, porque yo no estoy convencido. Ok, ¿por qué ir a la Luna en el siglo XXI? Una pausa y ya regresamos a El Siglo XXI es hoy. Hace mucho tiempo en la Tierra, los seres humanos vivíamos sin la menor idea de lo que flotaba por encima de nuestras cabezas. Luego, muy temprano en la historia, los humanos se dieron cuenta del cosmos, de los planetas, de las estrellas y de la Luna, por supuesto. Pasamos, como especie humana, de mirar al cielo con asombro y maravilla, preguntándonos qué se esconde más allá de las estrellas, a observar con detenimiento. Ya en tiempos de la civilización de Babilonia y de Egipto, el Antiguo Egipto, se observaban los movimientos de las estrellas y de los planetas, registrando los descubrimientos, por ejemplo, en tablillas de arcilla y en papiros. Con el tiempo, llegamos al antiguo filósofo griego Aristóteles, al matemático Claudio Ptolomeo, y ellos elaboraron modelos del nuevo universo que situaban a la Tierra en el centro de todo. El universo girando alrededor de la Tierra. En el periodo de la Edad Media, en Europa, ocurrió un retroceso en la investigación astronómica, pero eso pasaba en Europa. Mientras tanto, en el mundo islámico, la investigación era próspera. Se registraron avances significativos en astronomía y en matemáticas. Oye, interesante, yo siempre he pensado que de historia universal nos falta más conocer otras visiones, como la de los árabes. Con el renacimiento europeo, la exploración espacial volvió a ser un tema de interés en ese continente, donde estaban los países que fueron colonizando el mundo después, y cuya historia es la que contamos habitualmente. Entonces aparecen figuras como las de Nicolás Copérnico, Johannes Kepler y Galileo Galilei, transformando nuestra comprensión del universo, demostrando que la Tierra gira alrededor del Sol, y no al contrario. Y no solo la Tierra, ocho planetas. Ocho planetas, y durante una época llegamos a creer que eran nueve. Pero esa es otra discusión que abordaremos en algún momento. Avanzando rápidamente hasta llegar al siglo XX, la exploración espacial pasó de ser teórica, de observación y de matemáticas, a ser práctica. Durante la Segunda Guerra Mundial se creó una bomba, un artefacto militar que se llamaba V-2, que demostró que era posible enviar objetos más allá de la atmósfera terrestre. Pero objetos destructivos. Esa parte de la historia es muy triste. Por suerte, esa guerra terminó. Y después de la guerra, los dos países vencedores, los que se conformaron como los más fuertes, es decir, la Unión Soviética y los Estados Unidos, se embarcaron en lo que se conocería como la carrera espacial. Utilizando la tecnología de cohetes, que se empezó a explorar durante la guerra, pero ahora para fines pacíficos y de exploración. ¿Estás seguro de que siempre lo exploraron con fines pacíficos? Bueno, no, no, no estoy seguro, porque además mucha de la exploración ha recibido fondos militares. Y también la investigación científica ha estado apoyada por los ejércitos. Pero digamos que también esos dos países estuvieron en carrera de exploración científica. En 1957, 4 de octubre, dos años después de que Marty McFly hubiese llegado desde su propio futuro. Oye, no, rigor, eso no tiene nada que ver. Ok, ok, está bien, omítelo. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el primer satélite, el Sputnik 1. Primer satélite artificial fabricado por los humanos. Y ahí comenzó la era espacial. Ya para 1961, también la Unión Soviética envió al primer ser humano a un viaje espacial alrededor de la Tierra. Fue Yuri Gagarin. Es curioso, yo siempre había creído que la carrera espacial la habían ganado en Estados Unidos y que siempre iban más adelante. Bueno, son formas de percibir los hechos de la historia. A propósito, si me permites un pequeño paréntesis. Vi una película francesa en la que hicieron un chiste sobre Yuri Gagarin. ¿Podría contar el chiste? Bueno. Nada más porque me dio curiosidad. El chiste dice que Yuri Gagarin en 1961 salió de la Unión Soviética durante 108 minutos estuvo girando alrededor de la Tierra a 315 kilómetros de altura con tan mala suerte que cuando regresó a la Tierra justo cayó otra vez en la Unión Soviética. Mira, creo que no es muy bueno el chiste. Bueno, no sé, es tu opinión. La de todos. No sé, en esta parte del episodio podríamos pedirle a las personas que estén oyendo en Spotify que nos dejen un comentario sobre si les gustó o no el chiste. Ya vas a ver cómo te van a pedir que nunca vuelvas a hacer chistes. Vale, vale, retomemos entonces. En 1961, la Unión Soviética logra poner a un humano a orbitar alrededor de la Tierra y regresar a la Unión Soviética y eso hizo que en Estados Unidos el presidente John Kennedy se apresurara a dar los fondos para el ambicioso proyecto Apolo para enviar humanos a la Luna antes de que terminara la década de los años 60 del siglo XX. Es que nada nos mueve como la envidia, ¿verdad? Ver que otro país manda a alguien al espacio nos hace conseguir los fondos para desarrollar los cohetes para poder ir a la Luna. Justamente. Y aquí vamos a hacer una pausa en la historia que estamos contando para contar algo un poco más contemporáneo. Según un artículo de Space.com Enlace en la descripción del episodio, ¿verdad? El jefe diseñador del programa lunar chino, Wu Weiren, en 2023 dijo que China pondrá definitivamente a sus astronautas en la Luna hacia el año 2030. En una entrevista con la cadena de televisión china, CCTV habría dicho que para el año 2030 el pueblo chino definitivamente podrá pisar la Luna. Suena bonito eso del pueblo chino pisando la Luna, pero sería como peligroso si se lo tomaran literal, ¿no? China ya está trabajando en el hardware necesario para llevar a sus astronautas hasta la Luna. Están desarrollando un cohete de próxima generación para lanzar una nave espacial tripulada mejorada. Y están trabajando también en un módulo de aterrizaje lunar. Su cohete está programado para vuelo de prueba en 2027. Ya habría volado una misión no tripulada. Y están pensando, ojo, China está contemplando la construcción de una base permanente en la Luna que sería conocida como la Estación Internacional de Investigación Lunar planeada para la década de 2030. Eso suena sospechosamente similar, ¿no? El primer paso de ese ambicioso proyecto incluye misiones robóticas al polo sur de la Luna para probar el uso de tecnología de impresión 3D en la Luna para ir creando allí bloques de tipo Lego a partir del suelo lunar, recomponer el suelo lunar para construir con impresoras. Pero claro, como es algo costoso, China está buscando socios para la empresa. Lo interesante es que dentro de los socios contemplan que podría ser los Estados Unidos. Podría ser Europa. El plan de China también está andando. Ah, bueno, eso explica muchísimo por qué de repente los Estados Unidos están consiguiendo los fondos para enviar humanos a la Luna. El 20 de julio de 1969, el Apolo 11, pilotado por los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins logró alunizar. Dos de ellos, Armstrong y Aldrin, caminaron sobre la superficie lunar y lo pasaron por televisión. Ahí, ahí es donde hay muchas señales de que eso pudo no haber sido como nos lo mostraron, porque... No, no, no vamos a entrar en teorías de la conspiración. Vamos a avanzar solamente con documentos comprobables. Porque después del Apolo 11 hubo cinco misiones más que llegaron hasta la Luna. La última de esas misiones fue la Apolo 17, en diciembre de 1972. Ah, ya, pero... ¿Y hay pruebas de eso? Claro que hay pruebas. La primera prueba es política. Si los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban compitiendo tan fuerte por llegar a la Luna, obviamente la Unión Soviética estaba pendiente y siguiendo todos los detalles de las misiones Apolo de los Estados Unidos hacia la Luna. Si los soviéticos hubiesen detectado algún fraude, obviamente lo habrían delatado. Pero los soviéticos, rivales de los Estados Unidos, nunca dijeron nada al respecto. Ay, obviamente, obviamente. Pues yo no sé. Si es política, pues no lo creo. Hay muestras de rocas lunares traídas a la Tierra durante las misiones Apolo. Son casi cuatro kilos de rocas, analizadas e investigadas por científicos de todas partes del mundo. Hay imágenes, como ocho mil fotografías del proyecto Apolo. Hay objetos terrestres dejados en la Luna por las misiones Apolo. Dejaron instrumentos científicos en la Luna, sismógrafos, retroreflectores láser que se pueden apuntar desde la Tierra y obtener un destello, un reflejo láser. Y parte de esos objetos se pueden fotografiar por las misiones posteriores. Por ejemplo, las etapas de los módulos lunares que se quedaron allá. ¿Etapas o las patas? ¿Eso dónde se paraban las naves? Los rovers lunares, los carros que se quedaron allá abandonados. Entonces, ¿sí se podía ir a la Luna? Y no solamente a la Luna. Para ese año 1972, también los Estados Unidos envió una sonda, la Mariner 9, a tomar fotos de Marte. Pero esa nueva posibilidad de enviar sondas y tomar fotografías se convirtió en lo más habitual desde 1972. No se volvió a enviar a personas a la Luna. En los años siguientes, el lugar más habitual fuera de la Tierra que llegó a ser visitado por los humanos fue la Estación Espacial Internacional. ¿Solamente allá? Bueno, también la Estación Espacial Soviética, MIR, cuyo proyecto luego terminaría integrado con la Estación Espacial Internacional y recientemente también la Estación Espacial China. Hasta ahora, cuando la NASA tiene nuevos planes. Después de décadas de girar alrededor de nuestro planeta, de enviar humanos solo hasta la Estación Espacial Internacional, los Estados Unidos, con el apoyo de Europa y de otros países, está planeando volver a la Luna. Oye, ¿y no será solo para llegar primero que los chinos? Volver a donde ya se había logrado. Sí, pero se logró por poco tiempo en unas misiones que fueron astronómicamente costosas para los Estados Unidos y que ahora tenemos sospechas de que fueron solamente con el ánimo de ganarle a la Unión Soviética. ¿Son la misma cosa que ahora, o no? Se le ha comparado con una carrera de sprint. Ah, yo creo que los coders están familiarizados con el concepto del sprint. Sí, ahora lo que se propone es una maratón completa. No solamente llegar a la Luna, sino quedarse allí. O sea, colonizar, coger puesto primero que los chinos. Por eso es que la NASA está planeando lo de la Estación Espacial Gateway y establecer una base lunar cerca del polo sur de la Luna. La misma vaina que los chinos. Allá van a terminar sentados juntos en el polo sur de la Luna los gringos y los chinos. Y todo esto dentro del proyecto Artemis. Ya se desarrolló la primera fase, la misión Artemis 1, llevando una cápsula Orion, impulsada por un cohete SLS. Si todo va bien, para 2024 saldrá la misión Artemis 2, llevando astronautas, personas vivas a la órbita lunar. En 2025 sería la misión Artemis 3, donde los astronautas descenderían a la Luna a pisar suelo lunar. Pues súper obvio. Quieren llegar cinco años antes que los chinos. Pero lo que yo no acabo de entender es finalmente Estados Unidos ya había llegado hace cincuenta y pico de años. ¿Por qué si ya habían ido, no vuelven con lo mismo? Pues ya existen los cohetes, ¿por qué no los usan de nuevo? Interesante. Bueno, comprenderás que esos equipos de viaje espacial ya son bastante viejos. Los cohetes no eran reutilizables. Ya, pero las cápsulas sí. O si no, ¿cómo volvieron los astronautas? Pues tuvieron que reusarlas. Bueno, sí, eran reutilizables una vez para regresar de la Luna a la Tierra y nada más. Las cápsulas, los cohetes en absoluto no. Y además, toda esa tecnología costaba millonadas. No, pues será que le van a pagar poquito a SpaceX y a Blue Origin. se puede hacer mejor con nuevos cohetes, nuevas cápsulas y nuevo plan. Allí es donde aparece el programa Artemis, no solo para llegar a la Luna, sino para permanecer allí, estableciendo una presencia humana para misiones de larga duración. Bueno, bueno, interesante, pero al comienzo dijiste que Blue Origin ganó un contrato, pero que antes ya le habían dado un contrato a SpaceX. ¿Cómo así que dos contratos para lo mismo? En 2021, la compañía SpaceX ganó un contrato de aterrizaje lunar de la NASA por valor de 2.900 millones de dólares para desarrollar una versión de su nave espacial Starship con miras a utilizarla en la misión Artemis 3. Y esa noticia fue un punto de inflexión para la industria aeroespacial privada y marcó un cambio radical en la trayectoria de los esfuerzos para volver a la Luna. Sin embargo, una de las pruebas de SpaceX tuvo una explosión durante una prueba inaugural del cohete Starship y ha dejado y ha dejado en el aire la gran pregunta de si SpaceX va a poder cumplir con la fecha límite de 2025. ¡Ah, qué buena pregunta! después del revés de tener esa explosión muchos se preguntan ¿cuál sería el siguiente paso para la compañía SpaceX? porque dieron un parte muy optimista pero ¿en serio van a poder cumplir con lo que se comprometieron con el contrato de los 2.900 millones de dólares? A pesar de la explosión SpaceX mostró resiliencia suficiente como para decir vamos a seguir adelante esto es un gran aprendizaje ¡Qué bueno que lo explicaste! Yo ya iba a preguntar ¿qué es resiliencia? Pero la verdad es que no están solos en esta carrera No, ¿están también los chinos? No, que los de SpaceX como empresas no están solos ¡Oh! ¿tú estás queriendo decir que así como la llegada a la Luna fue para competir entre los Estados Unidos y la Unión Soviética? Blue Origin es otra compañía privada de vuelos espaciales ha estado compitiendo por una participación en los contratos de alunizaje del proyecto Artemis La empresa argumentó que la NASA había favorecido injustamente a SpaceX en la primera licitación la de los 2.900 millones y que deberían financiarse tanto los planes de SpaceX como los de Blue Origin ¿Puede tener algo de lógica eso? Pusieron una demanda y después de una gran batalla legal el juez falló en contra de Blue Origin se mantuvo el contrato otorgado a SpaceX y que la NASA decidió expandir a dos el número de compañías con contrato para el aterrizaje en la Luna alunizaje esa decisión de dos contratistas fue una sorpresa porque la NASA había citado previamente que los costos más bajos eran una razón para otorgar un solo contrato con una sola fuente de tecnología que era SpaceX una sola empresa aeroespacial sin embargo para el año fiscal de 2022 la NASA recibió un pequeño aumento déjame adivinar les dieron aumento cuando se enteraron que los chinos ya tenían su plan armado para 2030 un pequeño aumento para el sistema de aterrizaje humano ¿sistema de aterrizaje humano? para las cápsulas que van a llevar los humanos hasta la Luna ah ok y en noviembre de 2022 le dieron a SpaceX otra opción de contrato para la misión Artemis 4 del año 2027 o sea planeando que sea tres años primero que los chinos ok déjame ver si estoy entendiendo o sea que SpaceX tiene contrato para Artemis 3 y para Artemis 4 correcto y ya en 2023 se anunció que Blue Origin ganó un contrato para la siguiente misión que sería Artemis 5 lo cual marca un cambio radical para el programa espacial de regreso a la Luna al agregar oficialmente a un segundo proveedor de aterrizaje lunar en competencia con SpaceX en las misiones posteriores a Artemis 5 o sea que si hay Artemis 6 ¿a quién le darían el contrato? Blue Origin y SpaceX han presentado dos propuestas muy diferentes para la NASA SpaceX planea utilizar a Starship un sistema autónomo de cohetes y de naves espaciales mientras que Blue Origin planea desarrollar un módulo nuevo de aterrizaje lunar más convencional y similar parecido a los que se utilizaron en los años 70 en las misiones Apolo los planes son diferentes y complementarios en la misión Artemis 3 la compañía SpaceX lanzará la Starship hacia la Luna para reunirse con la cápsula de tripulación Orion de la NASA y llegar a aterrizar en la superficie lunar a alunizar si, si a alunizar eso será en Artemis 3 en Artemis 4 la Starship de SpaceX se acoplaría a la estación espacial lunar al portal a la Gateway preparando la siguiente misión donde la nave de Blue Origin sería la que lleve a los astronautas desde la estación el portal lunar hacia la superficie de la Luna espera, espera es que esas fases quiero estar seguro de que lo estoy entendiendo bien muy bien veamos las 5 fases del proyecto Artemis de la NASA Artemis 1 esta fue la primera misión no tripulada del programa Artemis partió en noviembre de 2022 utilizó un vehículo de lanzamiento del sistema de lanzamiento espacial SLS por sus siglas en inglés ok SLS el objetivo principal de Artemis 1 fue probar la nave espacial Orion especialmente su escudo térmico para reingresar a la Tierra la misión fue un éxito y preparó el escenario para misiones futuras esa era la misión en donde mandaron maniquís si se hicieron todas las pruebas para constatar que personas reales puedan viajar en la nave Orion luego viene Artemis 2 programada para finales del año 2024 por primera vez nave Orion tripulada cuatro astronautas irán en sobrevuelo lunar durante unos 21 días por primera vez desde 1972 habrá humanos viajando más allá de la órbita de la Tierra luego sigue la misión Artemis 3 programada para el año 2025 será misión tripulada y tendrá el primer alunizaje con humanos tripulantes cuatro astronautas irán dos de ellos harán caminatas sobre la luna Artemis 3 utilizará tecnología de SpaceX luego vendrá Artemis 4 también con tecnología de SpaceX y la nave Orion de la NASA Artemis 4 debería ocurrir en septiembre de 2028 y su objetivo principal es ensamblar la estación lunar gateway los astronautas irían a bordo de una nave espacial Starship HLS que quedaría acoplada a la estación lunar al portal lunar y luego Artemis 5 programada para septiembre de 2029 vuelo tripulado esta vez con el módulo de aterrizaje Blue Moon ah ok ahí es donde entra la empresa de Jeff Bezos esa misión va a llevar a cuatro astronautas a la estación espacial lunar gateway junto con dos nuevos elementos para continuar construyendo la estación gateway después de acoplarse a la estación dos astronautas abordarán el módulo de aterrizaje Blue Moon y van a volar hasta el polo sur de la luna con un vehículo lunar de terreno a bordo pues el plan ya está hecho entonces hasta 2029 ya pero es importante recordar que estas fechas son tentativas y que pueden cambiar por muchos factores incluyendo los avances tecnológicos los problemas técnicos y el financiamiento todo procurando establecer una presencia humana sostenible en la luna para utilizar toda esa plataforma en las futuras misiones hacia Marte y en todo este proceso están involucradas varias compañías privadas el proyecto de regreso a la luna liderado por la NASA ha involucrado a muchas compañías privadas para diversas tareas y fases de las misiones en todos los niveles las grandes compañías involucradas son SpaceX fundada por Elon Musk seleccionada por la NASA para las misiones Artemis 3 y Artemis 4 contratada para construir y lanzar las naves que van a llevar a los astronautas hasta la superficie lunar segunda gran compañía contratada Blue Origin compañía fundada por Jeff Bezos seleccionada para construir la nave que va a llevar a los astronautas hasta la luna en la misión Artemis 5 pero esta compañía se ha asociado con otras para lograr cumplir el contrato el viejo truco de la unión temporal más o menos Blue Origin estará apoyada por Boeing compañía aeroespacial y de defensa de los Estados Unidos de larga data que construye muchos aviones famosos y que ha estado trabajando con la NASA durante décadas Boeing será uno de los socios de Blue Origin para la misión Artemis 5 pero también estará Lockheed Martin otra compañía de defensa y aeroespacial que ha trabajado también con la NASA durante décadas también socia de Blue Origin en el proyecto Artemis 5 y se va a encargar de desarrollar un elemento crucial para la misión una especie de transportador que sea capaz de repostar combustible a la nave Blue Moon alrededor de la Luna pero hay dos compañías más asociadas a Blue Origin estas no son tan famosas como las anteriores está Astrobotic una compañía de tecnología espacial más pequeña que se especializa en servicios de entrega lunar y Honey Bee Robotics una compañía especializada en robótica avanzada todas estas están apoyando el proyecto Artemis 5 porque esa misión ya debería dejar una base en la Luna ahora vale la pena señalar que hay muchas otras compañías que ayudan a la NASA en distintos niveles solo que estas son las compañías que van a llegar hasta la Luna espera pero entonces hay una nave que va hasta la Luna y es de SpaceX si una nave que se llamará HLS Human Landing System para llevar astronautas desde la órbita lunar o sea desde la Gateway hasta la superficie de la Luna lo novedoso de que haya otro contrato es que además de la HLS de SpaceX estará la Blue Moon de Blue Origin bueno mira no lo sé pero está contemplado entonces crear la estación lunar en órbita alrededor de la Luna y desde allí enviar naves de SpaceX y naves de Blue Origin hacia la Luna si estas dos compañías SpaceX y Blue Origin están siendo rivales en los contratos están compitiendo por ser proveedores de la NASA SpaceX ha ganado contratos para dos misiones y Blue Origin ganó un contrato para una misión pero además ha habido demandas Blue Origin demandó a la NASA después de que SpaceX había ganado el primer contrato para ese momento la decisión de la NASA fue controversial y fue impugnada por Blue Origin que argumentó que la NASA no había evaluado correctamente las propuestas y que la decisión debía haber sido postergada por preocupaciones de financiamiento la protesta la demanda de Blue Origin fue negada por la oficina de responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos lo que le permitió a SpaceX seguir trabajando con el desarrollo de su programa HLS Human Landing System un sistema para llevar humanos hasta el suelo lunar ahora vamos entonces en que eligieron a dos empresas lo que significa tener un plan de respaldo en caso de fallos ahora aunque SpaceX y Blue Origin son competidoras también están colaborando indirectamente en la misma meta general de la NASA que es llevar humanos de regreso a la luna y eventualmente de allí continuar hacia Marte los contratos que le han dado a ambas compañías refuerzan una infraestructura general y las capacidades que permitan que toda la especie humana salga beneficiada bueno pero primero la especie humana de los Estados Unidos sí era así la NASA al final se quedará con dos sistemas de alunizaje diferentes la HLS de SpaceX y la Blue Moon de Blue Origin pensando en que logren tener un ritmo de misiones más sostenido esto es como el equivalente de tener diferentes operadores de transporte como ha pasado en la Estación Espacial Internacional a donde pueden llegar naves de Rusia naves de Europa o naves de Estados Unidos en general aunque SpaceX y Blue Origin pueden ser vistos como rivales en muchos aspectos también están colaborando si todo sale según lo planeado ambas compañías irán a la luna soy félix arroba locutor co gracias por escuchar este podcast el siglo veintiuno es hoy gracias gracias por calificarlo dejar en Apple Podcast las estrellas que creas que se merece este podcast le doy las gracias a las personas que siguen también el grupo telegram de el siglo veintiuno es hoy punto com te doy las gracias a ti por estar aquí escuchando la versión premium del podcast y agradezco también a Juan Carlos Puello que nos envió en el grupo telegram este paisaje sonoro desde Jaén en Andalucía España quien tiene la calidad de los que llevamos tres melones por cinco euros en la semana melones de fritos melones de alta calidad tres melones por cinco euros por tres melones vaya calidad de melones que lleva el palo lluvamos sandía tres sandías por cinco euros las tres sandía sandía donde como el canamelo sandía simple sandía que la llevamos a la que está para la sandía vaya el que lleva el palo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!